Musica 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 Buen día, buenas tardes y a ti. Ahora, junto conmigo, Nathaleno Fernández de Carmo, estoy en mi país temor leste, y hoy tengo una actividad aquí con nosotros, yo con mi primo, y nosotros trabajamos juntos para hacer rehabilitación de la sala de... Nos hacemos rehabilitación de la casa, como se dice, casa antigua, y como es el hermano de mi tía, quería hacer un restaurante de café, entonces hoy, yo con mi primo, Giovanni, nos hacemos limpar aquí, y para hacer, como se dice, hacer un restaurante de café. Te demora, te sete, cuando, a necesidad, o sea, de a necesidad de prenda, mamá, a necesidad de comer. Música Música